Un saludo para todos. En Suracet Management, durante 2019, continuamos avanzando en el propósito de acompañar a nuestros clientes a cumplir sus sueños y sus metas. Vivimos un año de transformaciones sociales en varios países del mundo. Las demandas y el descontento ciudadano marcaron también el devenir de varios países en América Latina. Como compañía, no somos ajenos a esta situación. Somos conscientes de nuestro rol en la sociedad y queremos ser parte de la solución. Creemos que la mejor manera de hacerlo es continuar construyendo un modelo empresarial que nos permita interactuar con la sociedad de forma sostenible. 2019 fue para nuestros más de 20 millones de clientes un año importante desde la perspectiva del crecimiento de sus ahorros. Hemos visto una recuperación relevante en el mercado de inversiones que hoy nos permite entregarles rentabilidades muy significativas. Esa ha sido nuestra tarea a lo largo de los años. Encontrar oportunidades que generen beneficios a nuestros clientes, que maximicen sus ahorros y que puedan de esta manera planear su futuro. Complementario a los buenos resultados en materia de inversiones, tuvimos avances relevantes en la transformación digital, soportados en la analítica, la inteligencia artificial y la automatización, que se traducen en un mejor servicio y la satisfacción de nuestros clientes. Adicionalmente, nos adherimos como signatarios a los principios de inversión responsable, los cuales nos permitirán seguir profundizando en nuestros estándares de manejo ambiental, social y de gobierno corporativo. Con respecto a nuestros resultados financieros, los ingresos operacionales se ubicaron en 904 millones de dólares, un crecimiento de 26%, impulsados por un retorno positivo en las inversiones y el crecimiento sostenido de los negocios de pensiones y la expansión de doble dígito de los negocios de ahorro e inversión y de investment management. Los activos administrados ascendieron a casi 148 billones de dólares, lo que representa un crecimiento de 17% frente a igual periodo del año anterior. Y la utilidad neta fue de 192 millones de dólares, un crecimiento de 90% frente a 2018. Hasta una próxima oportunidad.